La ñañita, la ñañita, la ñañita Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Eres tú, Victoria Eres tú, Victoria No sabes ¡Qué muñita! ¿Le pongo un muñito? ¿Un muñito? ¿En dónde? ¿En dónde? No sé Está pelada, qué muñito No, sí tiene ¿Sí tiene muñito? Tiene muñito Mira, mira, eso está Tiene un muñito Tiene un rosadito Sí, así ¿Qué haces? ¿Ves? ¿Ves esas cosas? Y esto de acá Lo tienen pegado acá Lo tienen con Perdón, tiene una cosa Para que no se... Nada más lo pones acá en torneño Y lo metes esto por acá Por estos huecos de acá Lo tenés de acá Y amaros Para que no se caigan ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te vas 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 a hacer? ¿Sí? Sí ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? El moño de la cabrita Pero solita Pero solita ella Tan bonita ella Victoria 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 es tan bonita Tan bonita Ya Listo Ya Qué bonita A ver, a ver Se rato Ay, qué lindito Ya Ahora sí se puede mostrar Sí Sí Pero con moño pues Que se ve el moño Claro Mira Más arriba, más arriba No iba, ella se está viendo a sí misma Está filmando ahí? Sí Ella se está viendo a sí misma No sé O lo mando a YouTube Ay mamá, le hubiera No le hubiera puesto ayer el... ¿Cómo le iba a ponerle más moñito? Un moñito Ya está niñita ¿Ves? Es que está aquí mira No le hagas No le hagas la atención A los que están mirando A... Se pone dura Todavía la victoria ¿Victoria? ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Está buscando esto? Sí ¡Hola, mi chacha!